Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Mariachi, ¿cómo estás? Te saludo a tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 24 de mayo, tus hijos quieren regalarte esta serenata Esperamos la disfrutes al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de tu santo ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Vamos a iniciar esta hermosa serenata con esto ¿Qué dice? Vamos a iniciar esta hermosa serenata con esto ¿Qué dice? Vamos a iniciar esta hermosa serenata con esto ¿Qué dice? Vamos a iniciar esta hermosa serenata con esto ¿Qué dice? 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 ¿Qué? ¿Qué dice? 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 ¡Bravo! 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 ¡Eso es! ¡Felizco! El esposo El esposo? Ah, bueno, sí, el esposo Pero es que hermano me coyeron dormido Y que les digo Vamos a una chica que casi va a salir Sí, sí ¡Muchas gracias! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¡Yo voy a hablar yo! ¡Venga, hablo yo! ¡Venga, hablo yo! ¡Y otra vez para la cocina! La verdad, yo quiero agradecerle mucho a mis hijos Que es lo más importante que yo tengo en la vida Así los regañé todos los días Así les diga lo que les diga Ellos saben que sé por el bien de ellos Por eso están donde están A mis regaños y a mis gritos Y a todo lo que tengo toda la vida Y yo sé que queríamos que estuviéramos aquí muchas más personas Pero es mejor así Los cinco no más Y sabemos lo que hemos luchado Hasta el momento estos veintipucho de años Como hija, ¿verdad? Hemos estado los cinco Y sabemos que es lo que cada uno le ha tocado pasar Gracias Entonces, muchas gracias a mis hijos Por todo lo que me dan Por todo lo que me brindan Por cada año sentirme tan importante Y que son lo mejor que tengo en la vida ¡Bravo! ¡Bravo! El señor va a hablar. No hay lo que decir que no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro unas palabras que me resuelvo en brosa. Quizás como una rosa te lo puedo decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuando llegaste de repente. Mi corazón no empieza a romper. ¿Sabes una cosa? Te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa. Es la vida que te voy a curar. Gracias al cielo. Por haberte conocido, por haberte conocido. Gracias al cielo. Me he vuelto a las estrellas. Lo bonito que es en ti. Lo bonito que es en ti. Cuando te conocí. Sabes. Sabes. Sabes una cosa. Sabes una cosa. Sabes una cosa. Nadia viene toda la canción. Laboración. Fedmania. Una gran palabra. Cuando lo dedi sea una canción que diciendo... ...con la canción. ... de tus hijos. Esto. Bien bonito que se titula Te lo pido por favor Y eso te dice ¿Dónde estás hoy siempre? Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, no te voy a dar Yo te llevo conmigo No me dejes ser solo Necesito de ti No me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Tú me lo haces muy bien Tú ser igual es tu virtud No te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor No te voy, no te voy, no te voy Todo lo feliz que soy No te voy, no te voy Todo lo haces muy bien tú, solo lo haces como tú Por favor puedo pagar, todo lo que haces por ti Todo lo que me descanso, todo lo que me descanso Solo me llego a mi vida, en mi vida Te lo pido por favor, te lo pido por favor Te lo pido por favor, te lo pido por favor Por favor Los aplausos de que tú tenés bonito, pues vamos Eso Ahora el caballero me la hace a bailar Todo lo que me descanso, todo lo que me descanso Seremos con nuestro Señor, que se debe a placer con tu amor Un día en el mundo en tu luz, y también la confianza con su amor Todo lo que me descanso, todo lo que me descanso Podremos sin la oreja, que tú tenés bonito, pues vamos Todo lo que me descanso, todo lo que me descanso Todo lo que me descanso, todo lo que me descanso Porque tú tenés bonito, pues vamos Todo lo que me descanso, todo lo que me descanso Todo lo que me descanso, todo lo que me descanso ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡A cumplir! ¡Bienes a tomar, pero no uno evitan! ¡ networking! ¡Tú me traes un poco loco! ¡Un poquitito loco! ¡Ya estoy Hamm librarians cl�� Tony! Que me muerto un poco en la boca Cha, 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 cha Y dice Que así sí se vengo Que me muerto un poco en la boca Cha, 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 cha ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Fuerte el aplauso que sea bueno ustedes! Bueno, ¿qué tal lo pasaron? ¿Súper? ¿Sí? ¡Rico! Bueno, antes de despedirnos Les queremos dar un pequeño detalle Señora Marisol Este marechito Tu marechito en primera clase Para que te acuerdes todos los días de este hermoso día Bueno, con todo gusto Bueno, oigan, ¿quieren escuchar la última canción? ¡Torta! 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 Bueno, vamos entonces con otra ¿Qué canción quisieras escuchar? Los caminos del aire El camino del aire El camino del aire El camino del aire Vamos entonces con esto Con esto nos despedimos Un marechito en el primer clase Agradeciéndoles la invitación Y esperando volver a vernos muy pronto Y eso que dice ¡Gracias! 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 Un aplauso para toda la familia Con nuestro nuevo show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!